No habiendo imprenta, los libros se copiaban a mano, qué embromar. Bueno, algunos de ustedes habrán leído el nombre de la rosa y ahí cuentan. Bien el frío que tenían, la tinta que se congelaba en los tinteros, las enfermedades que le agarraban a los tipos, ¿qué más? Que le... no sé qué les pasaba en el pecho que se les hundía, la columna vertebral que les dolía, los tipos que estaban con una caña hendida, y chiquitita ahí, dale con la tinta, con una tenacidad, y copiaban y copiaban, era una cosa que... Si eres tenaz, copiame la guerra y la paz, y lo que es más, lo de adelante para atrás, nunca podrás copiarme la guerra y la paz. Claro, no copiaban la guerra y la paz, porque este es un libro relativamente nuevo. Pero ahí se mataba. Vino a ayudarlos el pergamino, porque estos tipos trabajaban con rollos de papiro. Los libros antes eran rollos. Los 700.000 libros que dicen que se han quemado en la biblioteca de Alejandría, no eran libros como los que nosotros conocemos, eran rollos. Pero viene un invento a ayudar a los copistas, a ayudarlos un poco, vamos. Y es el pergamino. El pergamino se hace con piel de cordero. Discúlpenme. ¡Me! Sucede que cuando yo digo la palabra cordero... Le viene una asociación. Sí, me siento impelido a decir ¡me! Bien. Y entonces, los libros cambiaron, ya no fueron rollos, sino que fueron como los conocemos nosotros, con hojas que se dan vuelta. Se llama Códex, ese libro. Y era más fácil trabajar sobre la piel de carnero que sobre el papiro. Un poco más fácil. Pero claro, el pergamino era caro. Fíjense, para hacer cuatro folios, cuatro hojas de un libro, cuatro páginas de un libro. Cuatro hojas de un libro. Cuatro hojas. Cuatro folios, hojas. Qué tonto. Se necesitaba un carnero. Un cordero. ¡Me! Un cordero por cada cuatro páginas. Bueno, andale tomando el peso. Las hazañas de rocambole. Son como cuatro mil páginas verdaderos rebaños. Australia diezmada en cada libro. Bueno, un libro era caro, Quembromar. Y era caro por esto de los corderos, era caro por lo que tardaban en hacer una Biblia un año. Copiar una Biblia un año. ¡Una Biblia! Un año. Una Biblia. Un año. Sí, un año. Pero ¿cuántas Biblias? Pero además, eran caras las encuadernaciones, que estaban trabajadas con maderas preciosas, con rubíes, con esmeraldas, con oro, con plata. Incluso las páginas por ahí estaban iluminadas con polvo de oro. Y había muchos tipos que trabajaban además del copista. Estaba el copista, el iluminador, el ilustrador, el dibujante, el rubricador, que era un tipo especialista en rubricas. Te hacía un algo, escribía tu nombre, por ejemplo, Cacho. Y te hacía todo unos piruletes. Bueno, eso era caro. Tan caros eran que estaban atados con cadenas para que no lo afanaran. Y aquí viene donde nace la sacralización del libro y luego la morbosidad de esta sacralización. El libro se convierte en un objeto sagrado primero por ser un vehículo del espíritu, pero también porque era carísimo. Por su precio espiritual y por su precio material. Y esto llega al colmo en el siglo pasado, cuando los positivistas llegaron a afirmar que las guerras se iban a terminar cuando toda la humanidad se alfabetizara. Bueno, ya ven lo que ha pasado. Cualquier desgraciado sabe leer y las guerras siguen ahí. Y, en realidad, digo con esto de la fatiga que produce leer, tengo para mí que la gente no quiere leer y no quiere haber leído. Claro, haber leído es bueno. Imagínese, usted le pregunta, ¿ha leído Los Miserables? Lo que quizá, para algunos, parece no ser tan bueno, es pasarse, digamos, un mes todas las noches desvelado leyendo Los Miserables a la luz de una vez. ¡Oh, Lola! Claro, la gente de hoy que es muy ansiosa, que quiere una rápida satisfacción, que no espera por los placeres, dice, ¿cuánto me falta? Tiene como 400 páginas, voy por la 28. Y hace dos meses que lo estoy leyendo. Y el tipo tiene la sensación de que nunca terminará de leer Los Miserables, pero le gustaría haber leído Los Miserables para poder decir a sus amistades, he leído Los Miserables. Y debe ser cierto esto, de que la gente quiere haber leído y no leer, por el éxito que tienen los libros condensados, que casi suprimen el trabajo de la lectura. Inmediatamente uno ya se da por leído. Por ejemplo, te compras un libro condensado, qué sé yo, Historia de dos ciudades. Había un tipo que se parecía a otro. Lo ahorca. No. Lo guillotín. Crimen y castigo, cuénteme. Crimen y castigo. Un tipo asesina a una vieja y le da el remordimiento, le da. A ver. ¿Cuál otro quiere? La guerra y la paz, ya que lo citábamos. La guerra y la paz. Napoleón invade Rusia, luchan. Bueno, muchachos, yo inventé algo. Yo inventé algo. Mejor dicho, tengo una idea que algún inventor podrá desarrollar. Son pastillas o inyecciones. Vos te das una inyección. Pastilla, pastilla. Sí, por favor. A gusto. ¿Te gustan las pastillas? Pastilla. Inyección. Te das una inyección, ya leíste a los miserables. Comé una pastilla, ya leíste, qué sé yo, Sobre Herbes y Tumbas. Y entonces aparece un tipo inculto y dice, ah, dice, yo leí, voy a leer. Y va a la farmacia o quizá a la librería, que en esa época serán ya la misma cosa. Ya los libros no los editará Sudamericana ni Planeta, sino, por ejemplo, Squibb. Entonces dice, deme 200 pastillas. Muy bien. Se pone y dice, lo que es la cultura. Agarra, pa, la república. Pa, la divina comedia. Pa, Macbeth. Pa, el sueño de los seres. Pa, el túnel. Pa, qué sé yo, ficciones. Pa, el barrio del ángel gris. Pa, ese tipo. Porque los malos libros producen vómitos. Y se acuerda todo, como si lo hubiera leído, ni mejor ni peor que el tipo que lo leyó. Lo recuerda bien. ¿Viste esa parte? Sí, la ve, qué sé yo. Se tomó la pastilla. Bueno, eso es una porquería. Es una porquería. ¿Y por qué digo que es una porquería? Y aquí lo que podría ser la tesis de esta pequeña charla. Creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores, si es que un libro nos hace mejores lo que está por verse, es el esfuerzo de la lectura. El esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora. Y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban. Hay, por si no se me cree demasiado esto, un ejemplo que me parece viene a cuento. Bueno, tocar la guitarra es trabajoso. Uno debe emplear 4 o 5 años, 6, 10, hasta tocar más o menos bien. Mucho más fácil, por ejemplo, es comprarse un disco de Andrés Segovia. Debo hasta la farmacia... No, la farmacia no. La farmacia eran los libros. Va a la disquería, se compra un disco de Andrés Segovia, lo pone, y suena mejor de lo que podría tocar usted en toda su vida. Y sin embargo la gente se compra guitarra. ¿Para qué? Bueno, algo de bueno debe haber, en el camino y en el esfuerzo para que la gente lo desee. Y creo que lo que hay de bueno en la lectura es eso. Las horas de desvelo. El debatirse uno para ver si entiende lo que el tipo le ha querido decir. Y vamos, hay que confesarlo. El placer, el placer enorme de haber aprendido a disfrutar con un libro. Esas pastillas son quizá para aquellos, y lo siento tanto, que sean incapaces de comprender que un libro es un placer. Y digo, aquí en este programa, para desgracia de todos ustedes, nosotros hemos elegido no tomar pastillas. No digo ya pastillas para leer libros, sino pastillas para hacer programas. De esas que uno se las toma y el programa queda hecho. Hemos elegido no ir a comprar el disco de Andrés Segovia, aunque pasamos discos aquí. Hemos elegido el camino más difícil, tal vez, y lo siento por ustedes, para hacer un programa. Porque este es un programa hecho a mano, hecho con una cañita hendida, con gran esfuerzo, mientras se congela la tinta, mientras no acuden las ideas. Y ahí están tentadores los libros de efemérides, los comentarios acerca del lunes, cuando es lunes, del martes, cuando martes es, y del miércoles, cuando miércoles fuere. Están las tentaciones de un programa hecho con pastillas y a máquina. Un programa comprado hecho. Pero no, nosotros lo hacemos a mano. Y sale mal. Muy mal, tal vez. Pero algo de bueno debe haber en ese esfuerzo. Algo de bueno debe haber para nosotros y para ustedes que finalmente son los que también hacen el esfuerzo de subir ciertas cuestas, como lo es la de decidirse por el silencio. Así estamos juntos en esta, amigos. Copistas nosotros, lectores ustedes, monjes todos, ¿a quién dedicar esta recordación y este enaltecimiento de la fatiga hermosa de leer? Pensaba Alejandro que, tal como usted lo dijo, hay una frase, hay un señor, quizás uno de los primeros dedicandos de esta noche, que supo escribir, como a cápite de su primer libro, un librito de versos, luna de enfrente, una cosita así se llamaba, yo autor, tú lector, nuestras nadas poco difieren. Digamos entonces que el ejercicio de la lectura y el de la escritura son ambos un acto de creación, del mismo modo que hacer un programa y a veces escuchar un programa también lo son, digo, actos creativos, actos en todo caso comprometidos. Pensaba en otro señor, un muchacho, un tal Berlén, de la parte de Palermo, que también supo decir que fuera de las cosas que nos pasan, todo el resto es literatura. Y pensaba mucho más en otro señor, un tipo llamado Esteban Malarmé, como a usted le gusta pronunciar los nombres, que supo decir alguna vez que todas las cosas que se hacen sobre la tierra se hacen para terminar en un libro. Usted sabe que eso se parece a una sentencia griega que decía que los dioses armaban las guerras y trenzaban los destilos de los hombres y hacían que ocurrieran cosas solamente para que después pudieran ser cantadas. Justamente, entonces, esa gente, digo, aquella que se hace cargo de los destinos de los hombres cuando los canta, esa gente que es la que nos permite una, quizás de las únicas formas, no, hay otra también, del paraíso sobre la tierra, para todos ellos y para todos los otros los que disfrutan de eso hasta que sus ojos se cierren cuando se quedan dormidos con la lectura. Y entonces, para la gente de la radio, sus ojos se cerraron dedicados a aquellos que los cierran después de leer mucho. Y para la gente de la televisión, solamente también a mano con una pluma hendida sobre un pergamino que es la cuarta parte de un cordero, me... le entregamos nuestro programa y nuestro destino para ver si alguien lo canta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!